Caminito del Indio Caminito que junta el valle con las estrellas Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja Antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera Antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera Cantando en el cerro, llorando en el río Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luna y este canto mío Besaron tus piedras, camino del indio En la noche cerrada llorará que nació la nostalgia Y el Caminito sabe cuál es la chola que el indio llama Y el Caminito sabe cuál es la chola que el indio llama Se levanta en el cerro la voz doliente de la vaguala Y el Caminito lamenta ser el culpable de la distancia Y el Caminito lamenta ser el culpable de la distancia Cantando en el cerro, llorando en el río Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luz y este canto mío Besaron tus piedras, camino del indio Ah, 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 ah Gracias por ver el video